Música Medellín se vistió de flores, 500 silleteros desfilaron con sus creaciones por las calles de la ciudad. Su nombre es Carlos Alberto Zapata Alzato. Ganador absoluto del desfile, conmovió a la ciudad con sus lágrimas al recibir el reconocimiento. No he podido respirar, pero me siento orgulloso, demasiado orgulloso. Multitudinario espectáculo cautivó al público, flores, música y comparsas. Prendieron la fiesta. En delicado estado de salud permanece una mujer que cayó al agua tras romperse la plataforma de vidrio que cubría la piscina en un hotel de la ciudad. Desabastecimiento de agua en el centro poblado de La Piñuela preocupa a sus habitantes. Según ellos tienen un acueducto para 15 familias y en el momento abastece a 120. Venteros estacionarios en el municipio de Guarni conformes con decreto municipal que restringe su actividad comercial. Ampliación de esta información en minutos. Pequeños productores de café en el municipio de Nariño reciben dotación por parte de la gobernación para avanzar en su proceso productivo. Gobernador de Antioquia y congresistas antioqueños se reunirán para analizar el plan de desarrollo del departamento. El campeor defensor dio golpe en Ibagué. Oscar Sevilla se quedó con la quinta etapa de la Vuelta a Colombia y le descontó tiempo a Miguel Rubiano, líder de la clasificación general. Orlando Duque se coronó campeón en Rusia en clavados. Envigado volvió a ganar de visitante su segundo partido en línea. Y al cierre, Marcela Londoño, ganadora de la mejor silleta en la categoría tradicional, recuerda que su primer desfile lo hizo cuando estaba en el vientre de su madre hace 28 años. Hoy fue un día especial para Mateo. Usted se puede ayudar con el cargador y con las riatas. Y mire al público, levántele la mano, salude al público. El pequeño que sueña con ser el ganador participó por primera vez en el desfile y recibió atentos los consejos de su padrino. Dos mujeres paisas le dan el derecho a Carlos Vives de hablar de silletas. Al cierre, les contamos quiénes son. El Cuervo y el Chiqui son los nuevos reyes del Festival Nacional de la Trova. Me siento muy contento ya que las cosas no eran fáciles, pero pude lograr el triunfo tan esperado que estaba buscando hace varios años.